Muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la resolución del sorteo, del sorteo de AmiYok y mi asesoría de cuidado facial. Ya os he dejado ayer una nota en la pestañita de comunidad del canal para que tuvierais el perfil público. Es importante porque así yo puedo saber si realmente estás suscrita al canal. Como os dije, si tenéis cuenta de Instagram, no estaría de más seguir a AmiYok y seguirme a AmiYok porque contaba como participación, pero realmente el comentario lo tenéis que dejar aquí y el sorteo es aquí en YouTube, ¿vale? Es donde la comunidad es más grande y yo creo que todas las que me seguís en Instagram, me seguís aquí. Quiere decirse que hoy ya es día 20. Bueno, voy a dejaros en la pantalla ahora la grabación del sorteo que he realizado hace un ratito. No os voy a decir el nombre, lo vais a ver vosotras. Yo me pongo muy nerviosa con estas cosas. Me pongo un poquito nerviosa y ha empezado a tartamudear y es como que no me sale la voz. Desearos mucha suerte a todas. Y la ganadora que se ponga en contacto conmigo, por favor, porque evidentemente yo no tengo datos tuyos, te pones en contacto conmigo para hacer esa asesoría personalizada y ya recibirás tus productos desde AmiYok a tu domicilio. Entonces, a mí no me tienes que dar datos ni nada, simplemente es porque tenemos que hacer una asesoría juntas, ¿vale? Tenemos que hacer una videollamada, me tienes que informar de muchas cosas que te tengo que preguntar para yo poder hacer una valoración y diagnóstico de tu piel y poder evaluarte una rutina personalizada para ti. Y luego te pondré en contacto con la persona encargada de AmiYok para que ella ya te mande directamente todas tus cositas. Y nada más, chicas, os dejo con la resolución del sorteo. Muchísima suerte, muchísimas gracias por haber participado a todas y nada más. Ya tendremos otro sorteo en otra ocasión. Un millón de besos a todas. Chao. 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 Chao.